Fútbol de estufa Liga MX Clausura 2019. Rumores, altas y bajas del fútbol mexicano. El fútbol de estufa del Clausura 2019 de la Liga MX comienza a encenderse pues si bien falta mucho para el comienzo del siguiente torneo, algunos clubes ya empezaron a realizar sus movimientos, tal es el caso del Necaxa que después de despedir a Michel Leaño, le dio las riendas a Guillermo Vázquez, quien por su parte, viene de la polémica con Veracruz. Para este mercado de fichajes, uno de los participantes que más llama la atención es Chivas que tiene la obligación de armar un cuadro competitivo que le dé las herramientas a José Saturnino Carboso de trascender en la justa y de paso, acabar con tres ediciones consecutivas sin meterse a la liguilla. Por su parte el América que fue campeón de la apertura 2018 no tiene tanta obligación por reforzarse, aunque en realidad tiene varios pretendientes de Europa, por lo que deberían ponerse atentos en el mercado de fichajes. El Cruz Azul que está obligado a seguir compitiendo en lo más alto y obtener el título, sería quien mejor se reforzaría para este Clausura 2019. Y Pumas aunque dijo que no tendría refuerzos, podrías contratar al menos un jugador. Rumores de Chivas para el Clausura 2019 Posibles altas y bajas Chivas Es uno de los equipos más mediáticos que hay en la Liga MX y por ello cada movimiento que registra, tanto alta como baja tiene gran repercusión. El rebaño tendrá un segundo semestre del año muy cargado, empezando a existir rumores respecto a que sucederá con el rebaño en el cierre de año y el inicio del Clausura 2019. Altas del rebaño, hasta la fecha, Chivas ya dio a conocer cuatro refuerzos para este Clausura 2019. Se tratan de los jugadores Dieter Villalpando, proveniente del Necaxa. Irán Mier, proveniente del Necaxa Querétaro. Alexis Vega, proveniente del Necaxa Toluca. Luis Madrigal, proveniente del Necaxa Monterrey. En cuanto a las bajas, Chivas se mermó demasiado, pues vendió a grandes jugadores, que muchos dudaríamos si en lugar de reforzarse, más bien se emesó a desmantelar. Orbelín Pineda, se fue al Cruz Azul. César Huerta, se fue al Zacatepec. Carlos Salcido. Aris Hernández. Ángel Sepúlveda, se fue al Necaxa. Ángel Saldívar, se fue al Monterrey. Los rumores no han estado callados, y es por eso que en Chivas aún esperan un jugador, esperan un contención y estos podrían ser. Marcel Ruiz del Querétaro, Rafael Vaca de Cruz Azul, César Montes del Monterrey, Jesús Molina del Monterrey, Jesús Dueñas de Tigres. Rumores de Pumas para el Clausura 2019. Posibles altas y bajas te acerca todo lo que se habla sobre los movimientos, que piensa ser el cuadro felino de cara al 2019. 9. Pumas. Es uno de los equipos protagonistas de la Liga MX, contando con una sólida base de aficionados que los acompaña a todos lados, y se mantienen pendientes de toda su información, refuerzos y fichajes. Los felinos seguramente tendrán altas y bajas para el Clausura 2019, aunque de momento únicamente existen supuestos. Día a día actualizaremos toda la información que surja del campamento Auri Azul pensando en el próximo año. El primer candidato. Según reportes de SBN, los felinos estarían interesados en la incorporación del mediocampista boliviano Alejandro Chumacero. Hace un año buscaron su contratación, pero no lograron concretarla. Cuentan con la ventaja de que su representante es Ailton Da Silva, un viejo conocido de la entidad capitalina. Lo tientan para volver. Desde Paraguay se afirma que Cerro Porteño le habría hecho una propuesta a Juan Manuel Iturbe para volver al club con el que debutó en 2009. Fuentes cercanas al diario Record confirmaron que Pumas no tiene ninguna propuesta en la mesa para afirmar a su extremo derecho que estaría contento en el Pedregal. El hermano del Chucky interesa afuera Irving no es el único Lozano Baen en México. En Pumas se encuentra su sangre. Villán, quien todavía no debuta en primera división. Sin embargo, en una gira por Argentina, el volante por izquierda de 21 años llamó la atención del Lanús. En el Granate quedaron sorprendidos por su velocidad y preguntaron por él, según la versión de Medio Tiempo. Rumores del América para el Clausura 2019. Posibles altas y bajas te acerca los posibles movimientos y nombres que suenan en torno al cuadro de Coapa. América piensa en el presente inmediato. Conseguir el torneo Clausura 2019. Sin embargo, en un club grande como Los Emplumados, cada semestre es una danza de nombres y apellidos. Cualquier cantidad se vinculan en su entorno debido a la importancia y el dinero que manejan como institución. Para el certamen siguiente, el Clausura 2019 no es la excepción, de manera que ya suenan algunos y para todas las posiciones habidas. Porteros, defensas, mediocampistas y delanteros del propio mercado nacional, así como el internacional. Ya lo dijo Edson Álvarez tras la final. Estoy listo para irme a Europa. Y ese salto podría producirse en las próximas semanas, pues el canterano americanista está en los planes del Celtic de Escocia, de acuerdo con la información que publica el diario Record. Funes Mori, candidato. Diversos rumores indican que América iría por Rogelio Funes Mori, atacante de Monterrey. Sería el plan B luego de la complicación en contratar a Mauro Bocelli. Marche, 2023. Según información de Rubén Rodríguez, la dirigencia americanista valora la importancia de Agustín Marchesin, por lo que le habrían ofrecido un jugoso contrato que tendría como vigencia 2023. El arquero ve con buenos ojos la renovación, estando dispuesto a firmarla en los próximos días. La primera baja. Fuentes cercanas a Goal señalaron que Henry Martín es el candidato idóneo del Atlas para su nuevo proyecto, luego de las altas peticiones salariales de Mauro Bocelli. El delantero mexicano ha quedado rezagado como el tercer delantero de las Ávilas, viendo disminuir su participación. Otro cambio con Santos. América y Santos podrían planear un intercambio entre Renato Ibarra y Julio Furch, según informa Rubén Rodríguez. El interés por los jugadores es mutuo, existiendo antecedentes de buena relación entre las directivas. Bocelli es opción. La relación de Mauro Bocelli y León está rota, por lo que el jugador saldrá de la entidad en este mismo periodo de fichajes. Según informa el francotirador en el diario Record, el delantero sería opción para las Ávilas, aunque su contratación dependerá de un factor. La continuidad de Miguel Herrera, pues él será el que daría la bala a las contrataciones. Peláez, de compras en Coapa. Según reportes del diario Record, Cruz Azul estaría analizando el fichaje de Renato Ibarra para la próxima campaña. El mediocampista ecuatoriano no ha tenido el mejor semestre, anotando únicamente un gol hasta el momento. Luego de ser vinculado con Olimpia, Cecilio Domínguez ahora suena con fuerza en otro equipo de Paraguay. Cerro Porteño. Y es que Raúl Zapag, candidato a la presidencia del ciclón de Barrio Obrero, prometió que en caso de ganar las elecciones, repatriaría al habilidoso extremo con la intención de reforzar al equipo de cara a la Copa Libertadores 2019. Nuevo objetivo. La falta de contundencia ha sido una de las deficiencias del América en el Apertura 2018, por lo que ficharían sí o sí un fichaje en esa zona. Según reportes, las águilas irían por Polaco Menéndez, atacante de los tiburones del Veracruz. La operación rondaría los 5 millones de dólares. Un espuma en Coapa. El Jimmy Lozano es una de las opciones que manejaría la institución para reforzar la dirección técnica de sus equipos juveniles. De hecho, el ex del Querétaro ya fue visto en Coapa teniendo conversaciones al respecto. Quieren que se quede. El fichaje de Jeremy Menes generó mucha ilusión entre los aficionados del América. Sin embargo, las lesiones le han impedido mostrar su mejor versión con los azulcremas. De acuerdo con la información que publica el sitio Pasión Águila, el club de Coapa tiene la intención de extender el vínculo del francés, al menos, por seis meses más. A corto plazo no llega. Carlos Vela no descartó jugar algún día para América, aunque confesó que de momento se siente muy a gusto en Los Ángeles FC. La verdad que nunca he tenido contacto con alguien del América, ni me lo han ofrecido. Al final siempre hay rumores, pero yo no estoy cerrado a nada, dijo para ESPN. Con las horas contadas. Cansados de no contar para Miguel Herrera, Oscar Jiménez y Pedro Arce pedirían su salida de América al finalizar el torneo Apertura 2018, informa Mediotiempo. El guardameta no recibe minutos en Copa ni en Liga, ante el buen desempeño de Marchesin, mientras el mediocampista considera un error haber salido del fútbol europeo para tener actividad con las Águilas. Hermanos Dos Santos, descartados. A través de sus redes sociales, Jonathan Dos Santos confirmó el cariño que tienen él y su hermano Giovanni por el Club América, pero se descartaron para jugar ahí próximamente. Igualmente y según información del francotirador, la plana azul crema no tiene interés alguno por contratarlos. El que le dijo no a la selección argentina tiene doble nacionalidad. Es paraguayo y argentino, y a este último país lo rechazó cuando el técnico interino Lionel Scaloni quiso convocarlo para la fecha FIFA. Santiago Arzamendía juega como lateral y, otro que no ha cumplido. Entre lesiones y bajones futbolísticos, Jeremí Ménes parece que no se ha adaptado del todo a la vida en México. El delantero francés, actualmente lesionado, se encuentra en la mira de la directiva, que no se la pensaría si recibe ofertas procedentes de Europa conforme a el Universal. Lainez, a Europa. Diego Lainez según el diario Record, la agencia que representa al joven de 17 años ya habría tenido contacto con equipos de Francia, España, Alemania, Holanda y Portugal. Lainez sería uno de los prospectos juveniles más cotizados en el próximo mercado de verano. Rumores de Cruz Azul para el clausura 2019. Posibles saltas y bajas goalti acerca los posibles movimientos y nombres que suenan en torno al cuadro celeste este semestre. Luego de fracasar en el intento de romper la sequía liguera en el Apertura 2018, Cruz Azul comenzará su tercer torneo bajo las órdenes de Pedro Caixina y sueñan con ahora sí, sacarse la espina en el clausura 2019. Y con ello arranca la danza de nombres en prácticamente todas las posiciones, incluyendo los que llegarían y aquellos que se irían. Según reportes, Cruz Azul buscaría la incorporación del uruguayo Nicolás Lodeiro, mediocampista del Seattle Sounders. La operación no sería sencilla, pues rondaría los 4 millones de dólares. Las saltas confirmadas del Cruz Azul serían Orbelín Pineda, proveniente de Chivas. Jonathan Rodríguez, proveniente de Santos. Bajas de Cruz Azul. Felipe Mora y Martín Rodríguez. Pumas hizo válida la opción de compra, Ángel Mena, León. Rechazó a la máquina. Según el diario Record, Cruz Azul presentó una oferta formal por Víctor Guzmán. Sin embargo, el pocho solo contempla una salida a Europa, donde tiene varios pretendientes. La nueva apuesta de Pelaez. La posible salida de Ángel Mena haría que la máquina busque un competidor para Edgar Mendes en la banda derecha, poniendo en la mesa el nombre de Renato Ibarra. Según el diario Record, Ricardo Pelaez ya habría entablado contactos con el padre del jugador, tratando de incorporarlo a la máquina. Le saldrían plumas. Jerry Flores comenzó siendo titular en el conjunto cementero, pero, entre lesiones, empezó a ser relegado. El lateral no desea un papel secundario, por lo que escucharía ofertas en el próximo draft. Uno de los interesados sería Gallos Blancos de Querétaro, a pelear fichaje con América. Según reportes, Cruz Azul sería uno de los equipos interesados en el fichaje de Polaco Menéndez, delantero y estrella del Veracruz. Con este objetivo de transferencia, la continuidad de Martín Cauterux y o Milton Caraglio quedaría en duda. A su joya la ven desde Europa Roberto Alvarado, es una de las revelaciones del elenco de la Noria. Tan así que incluso ya debutó con la selección mayor a sus 20 años en los encuentros frente a Uruguay y Estados Unidos. Las actuaciones del atacante no habrían pasado desapercibidas, en donde un grande de la Premier League lo tendría anotado en su agenda.